Hola que tal chicas y chicos, bueno bienvenidos a este nuevo vídeo bienvenidos a mi nueva colaboración con Micaela Ferrero con los sellos y con los dais de Micaela Ferrero de esta vez ya vengo con los nuevos, con los sellos nuevos y los dais nuevos y en esta ocasión vamos a estar utilizando la colección Disfruta la Vida que lo tenéis en la versión de los sellos y luego tenéis también las palabritas para trocelar así que si os interesa el vídeo quedaros que empezamos bueno pues la idea del vídeo es hacer un shaker tag en lugar de una shaker card vamos a hacer un shaker tag entonces voy a estar utilizando el plástico estos los Fuseables de We Are Memory Keepers que la verdad los utilicé en la última colaboración que hice con Kimidori.es de hecho los cogí en Kimidori.es, los podéis encontrar allí hice una primera página que era una shaker card que era totalmente hecha con la Fuse y la verdad es que de momento no ha roto está todo en perfecto estado así que la verdad me gustan mucho, mucho entonces voy a coger una de estas láminas y lo que voy a hacer va a ser cortar una pieza que después vamos a plegar y le vamos a pasar todo la Fuse fijaros, tengo aquí la última que esta es con la que hice ese tutorial del que os estoy hablando pero tengo también la Fuse Fuse entonces, bueno, puedo haceros un vídeo quizás un pelín como más solo de la Fuse o de la herramienta esta nueva de We Are Memory Keepers pero bueno, vamos a sellar un lado con una y otro lado con otra a ver si funcionan igual o como es yo ya las tengo enchufadas las dos a la corriente y bueno, hay que dejarlas que se calienten muy mucho ok, 10 minutos yo creo que es poco que es lo que dice la marca yo lo dejaría más tiempo que estén muy calientes entonces las tengo ahí calentando mientras voy haciendo el resto de cosas yo de esta pieza que mide 12 pulgadas 30,5 centímetros voy a cortar a 8 pulgadas que son 20,3 centímetros si no me equivoco entonces voy a cortar esto ya cada una a lo mejor ya tenéis un plástico y queréis aprovechar una esquina que ya esté hecha bueno, eso ya cada una como le guste más y el alto lo voy a dejar a 7 pulgadas vale, esto que os sobra luego podéis hacer otro podéis hacer bolsillos para álbumes podéis hacer banderolas pequeñitas bueno, un montón de cosas la verdad es que a mí me encanta este material bueno, pues ahora en el lado que mide las 8 pulgadas lo que voy a hacer va a ser plegar a la mitad ok, una vez que lo tenéis así luego lo que haremos va a ser pasar la Fuse por aquí porque para no dejar un lado sin sellar pues la pasaré por aquí, por aquí y por aquí pero quiero hacerle como doble costura vale, voy a pasarlo una vez y luego justo al ladito otra vez porque así, uno, yo creo que va a quedar bien estéticamente y dos, nos va a quedar más protegida la cosa vale, entonces así más difícil que se nos abra todo como tengo las maquinitas calentando lo que voy a ir haciendo va a ser coger y yo le voy a poner la chica en la scooter en la vespa, que es muy típica no sé si sabéis, Micaela tiene una vespa y la voy a sellar y la voy a pintar un poquito con los Copic recordad que si vais a pintar con los Copic o cualquier rotulador de alcohol tenemos que utilizar la tinta Memento bueno, pues ahora voy a coger el sello fijaros, yo cuando compré este metacrilato es el de Marta Stewart tengo el grande y tengo este que es un tamaño un poco más pequeño a mí lo de las almohadillas me parecía lo más para sellar sin embargo, yo a día de hoy prefiero lo pongo al revés y sellar haciendo yo mi propia presión ahora voy a coger unos Copic para colorearlo un poquito y después ya sabéis le voy a trazar por aquí una línea dejando un pelín de espacio para poder recortar con la tijera y que me quede más o menos el mismo espacio en toda la silueta así que os dejo como un poquito de música mientras hago todo esto os dejaré también aquí los Copic que utilizo para que veáis los números por si lo queréis hacer exactamente igual que yo y a la vuelta pues vamos componiendo ya todo bueno chicas, antes de empezar a pintar ya estuve haciendo mis pruebitas de los colores que quería y voy a utilizar para las zonas para el asiento, las ruedas y poco más voy a utilizar estos tres colores que serían el C3, el C7 y el C5 luego para lo que viene siendo la moto en sí voy a pintar el color rosita como no podía ser de otra manera y voy a estar utilizando el RV21 y el RV23 después esta zona de aquí así el guardabarros voy a pintarlos en tonos mint muy 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 claritos vale, entonces voy a coger el G00, el G30 y el G40 y la... bueno, cogí estos dos para la piel cogí el... esto nada no me voy a complicar mucho porque tampoco se le ve mucho pero bueno, sería el E01 para hacer todo lo que es la piel y para oscurecer un poquito el E11 y por último para la ropa le voy a poner el vestidito en color vaquero los colores vaqueros en Copic serían el B93, el B95 y el B97 ok? bueno, pues ahora sí os dejo con un poco de musiquita voy a ir pintando todo esto bueno, me faltaría el pelo vale, para el pelo le voy a poner así un castañito es 55 ok? bueno pues ahora sí voy a empezar a pintar esto y luego ya lo voy a recortar y así ya tendremos calentitas las dos maquinitas y ya podemos ir cerrando el bolsillito vale? para hacer el tag y ya tendremos calentitas y ya tendremos calentitas y ya tendremos calentitas y ya tendremos calentitas ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a ver Yo tengo aquí el plastiquito de antes ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser un primer cierre Por ejemplo aquí Y recordad, voy a hacer el primer cierre con lo que es la Fuse nueva Por decirlo de alguna manera Entonces, voy a coger aquí Y voy a intentar llevar esta línea ¿Ok? Va a ser la línea que yo voy a tener para seguir recto ¿Ok? Aquí tendríamos una primera línea Ya os digo que quiero hacerle dos líneas Y de momento no parece que se abra Voy a ponerlo ahora otra vez aquí Dejarle un pelín despacio Y voy a por la segunda línea Bueno, aquí me mancho un poco y no sé muy bien por qué Pero bueno Vale, ahora voy a hacer lo mismo En este otro lado Porque ya os digo, quiero que me queden iguales Primero le voy a dar bien al pliegue aquí Dejo un poco de espacio Lo que tiene esta es que hacéis el apoyo aquí en estos dos lados Y tampoco se os mueve tanto ¿Vale? Con la Fuse normal sabéis que tenéis la reglita Y que podéis seguir una regla Pero con esta Como no se puede hacer así Pues lo que hacéis es Simplemente eso Apoyaros en estas dos Que son así como dos pies ¿No? Ahora Sí, para cerrar en este lado Vamos a utilizar la Fuse Voy a volver a dejar un poquito de espacio Voy a coger una regla metálica Podéis utilizar la que trae la propia herramienta Pero bueno Yo en mi caso Voy a utilizar una regla metálica Cogemos la Fuse Y ahora sí Vamos a ello Yo tengo que deciros Que a mí Creo que me gusta más la blanca En serio Bueno Voy a hacer la otra línea Bueno chicas He de deciros que a mí me gusta más la blanca No sé si es que mi Fuse está un poquitín ya cascadilla Pero yo esta segunda línea Se la voy a recortar Entonces La voy a hacer exactamente igual Aquí En este otro lado Vale Para que tenga la doble línea Pero se la voy a hacer con la blanca Que la verdad Me está resultando bastante mejor Que la Fuse No sé si es que mi Fuse Está ya un poquitito Ella Como estropeadilla Entonces Siguiendo la línea Aunque se me torció un pelín Pero bueno Queda como más pulido A la primera Ya sello perfectamente Y esta A ver Esta ya soportó talleres Ya soportó bastante Entonces Incluso la rueda A veces no le rueda bien Y Me va mejor La blanca Entonces Este trocito de aquí Se lo cortaré Bueno Ahora Claro Evidentemente No puedo cerrarlo Lo que voy a hacer Va a ser meter las chilindradas Que tengo chilindradas aquí Chilindradas aquí Más chilindradas Por aquí Entonces Le voy a meter un montón de chilindradas Y después Lo que quiero hacer Con los sellos Si los encuentro aquí Quiero poner Por ejemplo Viajando Creando Amando Quiero hacer Como tres banderolas Pequeñitas ¿Vale? En una cartulina Pues rosa Por ejemplo Bueno chicas Ya veis que tengo ya sellado El viajando El creando Y el amando Y le puse aquí Una tirita muy finita De cinta de doble cara Porque lo quiero Que se me queden como fijos ¿Vale? No sé si me explico Ahora cuando lo meta adentro Pues los pegaré De manera random No es que tenga Una manera concreta Pero quizás haga Pues así Por ejemplo ¿Vale? Y quiero que no se me ande moviendo Quiero que se queden siempre fijos Entonces Por eso le puse Un poquitito De cinta de doble cara Y ahora lo que voy a hacer Es ir pegándolos Ahora sí Ya tengo las cositas Que quiero tener dentro Y ahora sí Ya puedo cerrar Y voy a hacer Un cierre Aquí Primero ¿Vale? Un primer cierre Ahí Otra vez me voy a guiar Por las líneas Y ahora Lo que tengo que hacer Es Si quiero que tenga Forma de tag Voy a cortar Desde aquí Fijaros Así Tengo mi esquinita La paso al lado contrario Lo que os digo siempre Para las que no tenéis La corner chomper Pues tal cual Y ahora Vuelvo desde aquí Y así Sé que me va a quedar Medianamente igual Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Cerrar por aquí Por aquí Y por aquí Por aquí Queda cerrado Luego le recortaré Esta zona de aquí De la intersección Que queda ¿Vale? Aquí sí voy a hacer Solamente una línea Y la voy a hacer Desde Ahí está ¿Vale? Donde se cruzan aquí Todas las líneas Porque esto sí Que se lo voy a recortar Y ahora ya por último Hacemos La de aquí Bueno chicas Y aquí tendríamos ya El tag Ahora sí Nos quedaría Coger Nuestra muñequita Y nuestro Disfruta Bueno chicas Estoy pensando Que al final Que al final Me voy a quedar Solo con el disfruta Porque me parece Que al ponerle La vida debajo Fijaros La vida Que sí Que me parece Que queda muy bien Pero Que me va a quedar Como abajo Demasiado peso De brillante No sé Me gusta Me gusta más Así solo con el disfrute Que se vean Las lentejuelas Un pelín más Que quede Como más transparente ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer Va a ser Hacerle un agujero Aquí con la cropa Y luego ya Por supuesto Que le vamos A colgar Del Del Le colgaremos Algún lacito O alguna cosilla Bien sabéis Que no va a quedar Así Le voy a poner Dos borlitas A las borlitas Le voy a poner Simplemente Un Una arandelita Para poder Colgarlas bien Fijaros Que para abrir Las arandelitas No lo hagáis así Sino que Hacerlo De lado Bueno Pues ahora aquí Meto la cadenita Vale Ahora tengo aquí Dos palitos De estos Así en dorado Que están ya Un poquitín así Pero bueno Para meterle Estas Estas bolitas Voy a empezar Con una bolita En rosa Otra bolita Transparente Y otra bolita Rosa ¿Vale? Son bastoncitos De estos así Y ahora Con esto Lo cojo Por la puntita Y giro Y le tengo Que poner También Una arandelita Nos va a quedar Una cosita Así Ok Ahora me hacen Falta Las arandelitas Bueno Aquí tengo Que cerrarlo Bien Porque si no Se me va a caer Todo Bueno Bueno chicas Pues aquí Tenéis mi propuesta El Shaker Tag Fijaros Que se hace Muy sencillo Lo único Que necesitáis Es la Fuse Y yo La verdad Es que me declaro Fan De esta Yo Esta maquinita La había comprado En RitaRita.es Así que Si queréis Pasaros Pues podéis Pasaros Las que sois De aquí De España Y haceros Con esta Las que No tengáis La Fuse Y si tenéis La Fuse Y os funciona Raro Yo la verdad Es que Esta Me va muy bien Entonces bueno Yo lo dejo ahí Porque muchas Me estáis preguntando Y me estáis pidiendo Que os haga una comparativa Y si Puedo hacerla Yo si queréis La hago Pero bueno Ahora mismo Intenté No se me abrió Lo que cerré Con esta Fuse No se me abrió El bolsillo Pero es verdad Que anda mejor Esta Quizás es también Porque la mía Está un poquito vieja Pero bueno Que necesitaríais La Fuse Y poco más Y luego ya Pues nada El sellito De la De la chica En moto El disfruta Que le iba a poner Disfruta la vida Pero al final Opté por dejarlo Un solo disfruta Para no ver Como tanto dorado Aquí Aquí justo En la parte de abajo Y luego dentro Que le puse Pegadito El viajando Creando Y el amando Que se lo puse aquí Haciendo unas banderolas Y bueno Y poco más Ya visteis Que cosa más sencilla Pero que al mismo Que tiempo Queda súper súper Resultona Y con todo el montón De lentejuelas Y de chorraditas Que ya sabéis Que a mí Esto me chifla Y fijaros el brillo Y el color Que le da Al tag Y nada más Chicas Que sabéis Que os dejo Lincados los materiales Y que nos vemos En el próximo vídeo Un besito Y hasta la próxima Chao Y de chorraditas Y de chorraditas Y de chorraditas